1, 2, 3, 4, 5. Hola amigos, ¿cómo están? Son ya las 5 de la tarde y 46 minutos. Y es la hora en la que estamos iniciando nosotros nuestro video del día de hoy. Sí, tenemos un rato para hablar acerca de ansiedad. Hoy día es ansiedad, el poder del pensar. ¿Por qué toco este tema? Porque muchos de ustedes están haciendo énfasis en la idea B, el tema de la debilidad de sus mentes, el tema de la enfermedad mental, el tema de que si un pensamiento es tan poderoso para enfermarme, entonces quiere decir que como estoy pensando mal me voy a enfermar. Y todas estas cosas tienen que ser disipadas, ¿verdad? Tienen que ser comprendidas bien. Entonces, por eso, el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema, el poder del pensar. Este video viene siendo una recapitulación. Hicimos un video similar hace un tiempo atrás que quedó en el otro canal y a la hora de hacer la transferencia de videos de ese canal antiguo a este, ese video quedó borrado. Titulaba 10 mentiras que te dices cuando tienes ansiedad. Entonces, ahora vamos a cubrir ese tema. Vamos a hablar de esas 10 mentiras en relación a tu mente, a los pensamientos que sostienes y cómo esos pensamientos pueden o bien curarte o bien enfermarte. Porque es evidente a estas alturas que ustedes están usando su mente de manera inadecuada, indisciplinada y por eso se están dando un pésimo viaje. Y a eso le llaman ansiedad, trastorno de ansiedad, malestar. He cambiado un poco la cámara, lo coloqué en una posición diferente. No sé si está bien porque veo la luz ahí como que es distinta. Y tengo ahorita otro micrófono que voy a poner pronto. Bueno, en lo que ustedes están sumándose aquí al grupo, quiero ver si llegamos a hacer por lo menos unos 100. Por favor, conforme van subiendo en números, vayan poniéndole like al video. En lo que yo voy acomodando acá las cosas. Porque creo que voy a poner la cámara en la posición original donde estaba, cuando todavía no teníamos este tripié. Estoy haciendo experimentos ahora, tratando de ver cómo puedo dar un mejor servicio también, ¿verdad? A la hora de hacer estos videos. Así que déjenme ver. Aquí estamos. Y aquí está. Y esa es la posición original en la que la teníamos. Aquí estábamos usando un tripié. Y estoy viendo de qué manera puedo hacer también mejor el sonido de la cámara. Porque quiero que se escuche con claridad. Lo que les digo, quiero que sea claro. No quiero que se inventen cosas. Porque después me andan diciendo, Enrique dijo esto. No, señor. Estuvo bien pronunciado. Se dijo de tal manera. Hazle para atrás y luego escucha otra vez el video. ¿Ok? Es importante que ustedes estén muy claros en los conceptos. Si ustedes quieren sanar, liberarse realmente de la ansiedad, entonces van a tener que ser puntuales a la hora de pensar. La disciplina de la mente va a provocar que tú empieces a salir de la condición. ¿Por qué? Porque está haciendo un cambio de mentalidad. Y un cambio de mentalidad genera toda una fisiología distinta. Tu cuerpo reacciona diferente. Los síntomas empiezan a borrarse. Todo eso es posible cuando es un cambio auténtico de mentalidad. ¿De qué está hecha tu mentalidad? Lo que llamas tu personalidad. De tus creencias, de tus pensamientos recurrentes. Eso es lo que genera tu mentalidad. Para cambiar de mentalidad necesitas entonces modificar esas creencias que eran un obstáculo a tu bienestar. Cambiar esos pensamientos recurrentes negativos que te han estado haciendo daño. Entonces eso es lo que necesitamos corregir. Recuerden, en relación a lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Si ustedes tienen preguntas, colocan la palabra pregunta en mayúsculas o la palabra comentario en mayúsculas y luego escriben ahí para yo poder leerlo fácilmente. Así que ya voy viendo el chat. Estamos cerca de las 100 personas, pero solamente hay 55 likes. Por favor, denle like para que las personas que tienen ansiedad y están buscando en este momento una charla en vivo en YouTube acerca de este tema puedan acercarse. Recuerden, si no se han suscrito todavía, le hacen suscripción al video. Se suscriben y luego colocan clic en la campanita para que YouTube les avise a ustedes cuando estemos nosotros desarrollando estos videos en vivo. Déjenme ver cómo van subiendo. Ya somos 60 y algo de likes. Saludos México, saludos España, saludos a todos los países que están ahí reunidos. Desde Perú también nos están escuchando. Muchos amigos de Guadalajara, Jalisco. Otros amigos de Colombia, Cundinamarca. Aquí de los Estados Unidos también, de Shafter, en California. Y bueno, todos ustedes que están ahí reuniéndose. Les digo, estoy planeando otro formato para ayudarlos con el tema de la ansiedad. Me interesa que tengan estas palabras y esta guía de manera constante, porque creo que se necesita un entrenamiento mental para garantizar que uno sale de esta condición. Yo no diría que tengo la suerte, pero sí tengo el entrenamiento mental. Por años he practicado meditación y otras formas de control mental que me permiten quizás haber educado mi mente de manera tal que pude enfrentar esta condición. Yo incluso sin terapeutas en mi tiempo, yo tenía 19 años cuando enfrenté esto. Y a lo largo de los años he tenido un control tal que esto no puede tomar control de mí. Cuando tú no tomas control de los síntomas, los síntomas te controlan a ti, ¿verdad? Pero si tú ya has hecho un cambio de mentalidad, tú de inmediato reconoces lo que está pasando y lo disipas como si fuera nada. Ya no te puede tocar, no te puede hacer daño. Bueno, a mí me gustaría pensar que todos ustedes pueden tener esa clase de disciplina mental. Que cada uno de ustedes tiene el potencial para desarrollar esa habilidad de estar en su centro, estar en control. Y la intención de los videos es justamente que ustedes sanen sus mentes. Que ustedes puedan integrar ideas que los ayuden a disipar toda esta confusión y estas mentiras que ustedes se dicen de manera regular. Estoy buscando otros formatos. Ya veo que, bueno, hay un amigo, Francisco de España, me ayuda tomando esta información en audio y poniéndola en iVox. Entonces muchos de ustedes están escuchando estas charlas en su celular mientras están manejando, lo que me parece excelente. Pero quiero buscar otros formatos más de modo que estar acompañándolos con esta guía a lo largo del día. En la tarde, en las noches, que ustedes puedan acceder a esto y puedan conectarse. Así que estoy pensando, estoy pensando, déjenme ver, el 2019 va a ser un año de creatividad en relación a cómo llegar a ustedes con una ayuda más, este, puntual, digamos. De modo que ustedes puedan recurrir a esto a cada hora si gustan. Pero déjenme pensar cómo. Estoy barajeando. Yo tengo algunas ideas, pero no quiero lanzarme a decir algo que no pueda hacer. Tengo ideas importantes, interesantes, pero ya vienen. ¿Ok? A ver, somos 121 y somos 73 likes. A ver, háganle like al video y empezamos de lleno con la temática. El día de hoy vamos a hablar del poder de tu pensar. ¿Sí? Por acá me preguntan, ¿puedes hablar sobre ansiedad, hipocondria o los hipocondriacos? Claro, tiene que ver totalmente con lo que vamos a conversar el día de hoy, Mariana. Así que atenta, por favor. ¿Ok? Para los que no saben lo que es hipocondria o lo que es un hipocondriaco, es una persona que se imagina sus enfermedades. Oh, ahora sí entienden, ¿verdad? Porque la mayoría de ustedes que pasa por ansiedad están todo el tiempo imaginándose. Me pica el talón del pie y ya me imagino que tengo un cáncer en el pie y que me lo van a tener que cortar, ¿no? O estoy comiendo algo y pienso, esto me va a caer mal y seguro que me va a abrir una úlcera. O estoy respirando algo y digo, es tóxico porque es el smog y leí el otro día tal cosa y seguro que ya tengo pulmonía. Eso es ponerse en el plan hipocondriaco, eso es imaginarse algo negativo y luego somatizarlo. Somatizar significa convertir en soma, convertir en materia algo que no es real. Bueno, eso es ansiedad, es tomar un estrés externo y convertirlo en estrés fisiológico en tu cuerpo. Lo sientes como si fuera real cuando en realidad tu imaginación y tu pensar negativo es lo que está generando los síntomas que tú experimentas. Eso es la ansiedad, es pensar negativo y convertir un estrés externo en un estrés físico. Lo que quiere decir que es tu pensamiento lo que está generando esto, no es ninguna otra cosa. Tú me puedes decir, son las condiciones externas, es que me aturdieron demasiado los vecinos con sus ladridos y sus perros y la gente que tienen ahí. O es mi familia que me trata mal, o es mi jefe que es muy impositivo, o es esto, o es lo otro. Puedes señalar afuera todas las excusas que quieras, pero el que está sintiendo ansiedad eres tú. Por lo tanto, a ti te corresponde corregir esto. No son los vecinos, ¿sabes por qué? Porque si ese fuera el caso, todas las casas de los alrededores tendrían personas con ansiedad, y tú eres el único con ansiedad. Si fueran los vecinos los causantes de ansiedad, entonces toda la vecindad y toda la gente viviendo en los alrededores tendrían ansiedad por culpa de tu vecino. Como puedes decir, son los perros del vecino. Entonces toda la gente escuchando a los perros del vecino deberían tener. O sea, ladridos de perro no son causa de ansiedad. No es cierto. No te engañes a ti mismo. Tu interpretación de los ladridos del perro es lo que te ocasiona la ansiedad. Es tu interpretación de lo que el vecino hace lo que te ocasiona la ansiedad. Es tu manera de pensar acerca de tu jefe lo que te está poniendo en ansiedad. Es tu interpretación de cómo interactúas con tu grupo. Tú dices, no, es que en mi familia todos son unos pesados, entonces por eso yo tengo ansiedad. Bueno, ¿y por qué otros miembros de tu familia no la tienen? O entonces es tu interpretación acerca de esa situación. Cuando llegamos a ese punto, entonces nos damos cuenta del poder que tiene esta mente. ¿Sí? Ya vamos entrando en calor, vamos entrando en el tema. Somos 140 y casi 100 likes. A ver, háganle 4 likes más y iniciamos. Déjenme ver cómo están acá los comentarios, los saludos. Bueno, de todas partes del mundo nos están saludando. Muchos amigos de Colombia, muchos amigos de México, de Perú también. No, ni siquiera me pregunten por síntomas, ¿ok? Porque los síntomas de la ansiedad son los más absurdos. Los más comunes obviamente son el mareo, el dolor de cabeza, la taquicardia, la sensación de cambio, subida de la presión bajada, de la presión frío, calor. Todo lo demás, ni me lo cuentes. Ni siquiera lo quiero saber, porque me vas a decir, siento un pinchazo en la oreja y siento que se me baja el ánimo. Siento que me late el ojo izquierdo y me salta el hombro. Siento que el pie me tiembla. Siento que la electricidad en la espalda, en la parte baja y luego se extiende a la cadera. ¿Y qué? Eso está siendo generado por tu mente. Así que no importa realmente cuál sea el síntoma. Si el doctor ya te dijo que no tienes nada, ni siquiera te pongas a pensar en el síntoma. El síntoma solamente te está avisando de que hay algo mal en tu forma de pensar y que tienes que trabajar en tu mentalidad. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Por favor, no me pregunten ahorita de síntomas. Ya hemos hablado de síntomas en el pasado y hemos dicho que la ansiedad cambia de forma y que cuando no te da ansiedad por estar manejando, te puede dar ansiedad porque sientes los hombros inquietos o los pies que no puedes dejar de moverlos. O cuando calmas el control del tema de los pies, de pronto algunos de ustedes van a sentir como que les da ansiedad cuando se van a la cama. Ansiedad cambia de forma. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo la venzo en cada una de las ocasiones en que se presenta cambiando de forma, entonces yo voy a poder ganarle. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer para ganarle en todas las formas en las que se presenta? Cambiar de mentalidad. Si yo cambio mi mente, si cambio mis pensamientos, no importa dónde se manifieste porque yo ya sé qué hacer. No importa cómo se presente porque yo ya sé lo que tengo que hacer cuando surge. ¿Sí? Por eso hago tanto énfasis en que te hables positivo, que te digas cosas positivas. Que te pesques a ti mismo pensando lo que no funciona para cambiar. No me perdono por pensar esto, confío en esto. Que prestes atención y te des cuenta, esta mentalidad me está ayudando a salir de la ansiedad o me está clavando más en la ansiedad. Cuando yo sea capaz de reconocer eso, entonces voy a empezar a hacer cambios en mis pensamientos. Esos cambios en mi manera de pensar van a generar nuevas creencias, positivas creencias. Esas creencias positivas van a sembrar una mentalidad positiva. Y cuando mi mente se haga tan positiva, los síntomas de la ansiedad van a desaparecer. A mí no me importa si te pican los dedos de los pies y sientes adormecido las orejas. Eso es lo de menos, eso no importa. Lo importante es qué vas a hacer con tu mente que está generando esos síntomas. El problema de la ansiedad es un problema psicosomático. El problema de la hipocondría es un problema psicosomático. Psico viene de psique, alma o mente. Soma, materia, cuerpo. Psicosomático. Tu mente está imponiéndose sobre tu cuerpo para generar un síntoma. Lo que tienes que controlar no es el síntoma. Tienes que controlar la mente que genera esos síntomas. Tienes que aprender a observar esos pensamientos y disciplinar la manera como piensas. Eso es lo que te va a sacar de la condición. Aquí no hay magia. Algunos de ustedes me dicen, quiero tomar un medicamento que lo tomo y ahí se acabó. Ojalá funcionara así. Pero ¿sabes qué? Se requiere de que tú cambies de mentalidad. Entonces necesito que ustedes sean conscientes de eso. No hay soluciones mágicas a esto. Gracias a Dios no hay soluciones mágicas a esto. Porque no necesitas magia para estar bien. Tú lo que necesitas es realmente estar bien. Que tu cerebro realmente sane. Que tu mente se aclare. Cuando eso pasa, ahora estás completamente libre del asunto. Y no solamente estás libre de la ansiedad. Sino que vas a aprender a lidiar con el estrés. Y vas a aprender a lidiar con la vida. Porque esta crisis te está enseñando a hacerte más fuerte. ¿Ok? Y ahora ya estamos listos. Somos los 114 likes y 154 views. Luis dice, la ansiedad puede alterar mucho el sistema nervioso al punto de estar mucho tiempo con sobresaltos. Totalmente Luis. Es otro de los síntomas. Obviamente tu sistema nervioso es lo primero que se afecta. El día martes fue que hablábamos de cómo en realidad la ansiedad opera a través de la manera como tus neurotransmisores están operando. O sea, la conexión entre una neurona y otra. Bueno, las neuronas forman tu sistema nervioso. Entonces, cuando la ansiedad se manifiesta, se activa el sistema nervioso, el simpático y el parasimpático, que son los mecanismos que te ayudan a la supervivencia. Entonces, por supuesto que vas a sentir una afección del sistema nervioso. Ahora imagínate todas las áreas que son controladas por el sistema nervioso. Desde tu voz, tus oídos, tu cerebro, la función de tus músculos, la función de tu aparato digestivo. Entonces, ahí te das cuenta por qué hay tantos síntomas diversos en relación a la ansiedad. Cuando tienes ansiedad y tu sistema nervioso es afectado, todo es afectado. Por eso hay síntomas tan raros, pues. Ya ni siquiera me pregunten por los síntomas. No tiene caso. A ver. A ver. Algunos de ustedes se desesperan, ¿verdad? Porque ven que no contesto su pregunta. Bueno, eso que sientes, eso también es ansiedad. Así que aprende a controlarte. Respira. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Y me calmo. Y si me toca que me respondan, bien. Y si no me tocó, bien también porque voy a estar atento y voy a aprender algo de lo que van a decir el día de hoy. ¿Ok? Así que este es tu entrenamiento para aprender a no desesperarte. Empecemos entonces el poder del pensar. Les dije que hay diez mentiras que la gente se dice cuando tiene ansiedad. Y escuchen bien, por favor. Porque esas mentiras, las mentes de ustedes ya las han dicho. Si no las hubieran dicho, no tendrían ansiedad ahora. Pero como se las dicen todo el tiempo, ustedes se fabrican ansiedad. Así que escuchamos la primera mentira que tu mente va a decir cuando experimentas ansiedad. Me voy a morir de un paro cardíaco. Esta sensación en mi pecho y el corazón se va a salir me va a provocar un infarto. Y va a ser muy tarde cuando llegue el doctor. Ya estoy muerto. ¿Verdad? ¿Cuántas veces te has dicho esa mentira? Yo sé que la mayoría de ustedes experimenta la ansiedad asociada con taquicardia. Hay un porcentaje muy pequeño de ustedes que no experimenta la taquicardia y que no se dice eso en relación a la taquicardia o la agitación o las extrasístoles o como le quieran llamar al problema de que el corazón se agita con ansiedad. No es verdad. No es verdad. Y lo he repetido en varios videos. Tú no tienes un problema cardiovascular. Si no te has encontrado ningún problema del corazón, lo más probable es que tu mente está fabricando la condición. Ahora tú dirás, no, mi mente no le dice nada al corazón. En el momento que tú te asustas, tú das una señal a tu sistema endócrino, en particular a tus glándulas adrenales. Las adrenales que producen adrenalina y noradrenalina producen en ese momento esta sustancia que viaja por el torrente sanguíneo y produce o genera la agitación de tu corazón. El corazón es una bomba, tiene que verlo como si fuera una bomba. Está bombeando sangre para arrojarla a todo el cuerpo, para darte vitalidad, fuerza, energía. Entonces, cuando tú estás asustado, cuando sientes que tu vida está en peligro, en ese momento lo que está ocurriendo es que se está detonando una respuesta instintiva para salvarte. ¿Qué significa esto? Que quieres salvar tu vida y las adrenales, al arrojar adrenalina, hacen que el corazón empiece a bombear rápido para que la sangre se vaya a brazos y piernas y puedas correr de lo que te está amenazando o puedas defenderte a golpes de lo que sea que te está atacando y que tú quieres vivir, obviamente. Entonces, no es que te estés muriendo, sino que estás extra vivo. La vida está a flor de piel en ese momento porque estás tratando de salvarla. Tu corazón no va a reventar. Tu corazón es una bomba diseñada para bombear sangre. De hecho, puede hacerlo así a alta velocidad, 200 veces por minuto y puede continuar latiendo a 200 veces por minuto por semanas y semanas sin parar y sin hacerse daño. El corazón puede hacer esto. Por lo tanto, cuando tú me dices, me voy a morir porque ahorita siento que el corazón se me sale y ya estoy así como 20 minutos, yo te diría, tienes como 8 semanas más antes de que realmente le pueda pasar algo a tu corazón. Si tú sigues por 8 semanas consecutivas así, ahí sí te creo que te va a pasar algo. Pero si no, no tienes nada. Relájate de solamente ansiedad. El problema de que tú te digas algo como me voy a morir es que estás asustándote. Y al asustarte le estás dando la señal a tus adrenales de que vuelvan a producir adrenalina para que vuelvan a agitar tu corazón. La vez pasada yo les decía, la adrenalina se metaboliza en la sangre en solamente 5 minutos. Lo que quiere decir que si yo en este momento, en el minuto 6.00, a las 6 horas de la tarde, me asusté por algo. En ese momento se generó un flujo de adrenalina al torrente sanguíneo, empecé a sentir la agitación, me falta el aire, el corazón está como loco, me voy a morir. Y entonces digo, no, Enrique me dijo que no pasaba nada. Entonces me relajo, todo está bien, ya va a pasar, todo está bien, ya va a pasar, esto es solamente ansiedad. La ansiedad está pasando a través de mí, la adrenalina se va a diluir, está en este momento metabolizándose, mi sangre está rompiéndose, mi sangre se está encargando de limpiarla. Y ven, yo me estoy hablando en positivo, ¿ok? 5 minutos después, a las 6 y 5, en ese momento la adrenalina ya se diluyó por completo, mi corazón ya está latiendo normal, mi respiración ya entró en su ritmo adecuado, me siento bien, la presión arterial ha vuelto a lo normal. ¿Qué pasó? Que ya no se produjo más adrenalina porque yo me mantuve hablándome en positivo, ¿ok? Pero ¿qué hubiera pasado si a las 6.00, Enrique agarra y siente que es miedo que me vaya a pasar eso? Y empieza, y empieza el flujo de adrenalina y empiezo con el corazón y empiezo a pensar, ¿a quién llamo? Tengo que llamar a alguien, tengo que ir al hospital, por favor llédenme, ayúdame por favor que me estoy... ¿Qué estoy haciendo ahí? Me paso 1, 2, 3, 4, 5 minutos asustándome a mí mismo y ¿qué creen que va a ocurrir? Estoy diciéndole a mis adrenales, produce más adrenalina, por favor, dame 5 minutos más de miedo. Y luego sigo con esto y le doy otros 5 minutos más. Claro, por eso es por lo que los ataques de pánico no te duran 5 minutos. Te duran a veces hasta 2 horas. ¿Por qué? Porque te la pasas de un pensamiento negativo al siguiente, pensamiento negativo al siguiente, pensamiento negativo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30, 35, 40, 45. ¿Realmente no eras tú el que se quería curar de la ansiedad? Te estoy diciendo que son tus pensamientos negativos los que están detonando esos síntomas. Necesito que prestes atención a lo que estás pensando. Porque lo que estás pensando es lo que está detonando tus síntomas. Si tú llegas a controlar el pensamiento negativo y empiezas a hablarte positivo por 5 minutos corrido, todo está bien, esto va a pasar. Esto es solamente ansiedad. Está pasando a través de mí. Que pase y que me dé más fuerte si quieres. Yo no tengo miedo. Yo estoy bien. Aquí estoy. Aquí me quedo. No me muevo. No llamo a nadie. Yo soy fuerte. Todo va a estar bien. 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 ¿Y qué creen que va a pasar? En 5 minutos la adrenalina se quebró en mi sangre y no hay síntomas. Y ahora sí, estoy bien. Todo está bien. No pasó nada. ¿Se dan cuenta? Ahí estoy erradicando esa primera mentira idiota que dice que me voy a morir de un problema cardíaco. Es mentira. No tengo ningún problema cardíaco. Todo lo que tengo es adrenalina en mi sistema porque me asusté, pues. Empecé a decirme cosas que no son. ¿Ya? Esa es la primera mentira acerca de me voy a morir con un problema cardíaco. Esa misma mentira se distorsiona un poco cuando algunos de ustedes no tienen el problema del corazón, pero se sienten aturdidos y sienten presión en la cabeza y dicen en este momento se me va a reventar una vena en la cabeza y me voy a quedar en una parálisis, una de mi plegia, algo me va a pasar. Es exactamente la misma cosa. Cuando tu mente te empieza a decir semejante basura, te dices no es cierto. Me perdono por pensar eso. Por los próximos cinco minutos me voy a hablar tranquilamente. Me voy a decir cosas positivas. Incluso si no me las creo al principio, voy a seguir diciéndomelas. ¿Hasta cuándo? Hasta que cinco minutos después los niveles de adrenalina ya bajaron. Yo estoy tranquilo. Continúo con mi vida como si nada. La primera mentira entonces es me voy a morir con un paro cardíaco. Me va a dar una mi plegia. Me voy a quedar paralizado. Mentira. Nada de eso es verdad. Tu mente en miedo te lo está diciendo. Pero no es verdad. Yo no conozco gente que tenga ansiedad que le haya dado un problema cardíaco. Si ellos tenían ya una condición cardíaca previa, puede ser que se asusten pensando me puede pasar algo. Eso se entiende. Pero si el doctor te ha dicho no tienes nada con tu corazón, entonces no me vengas con eso. Ahora algunos de ustedes me dicen, no es que el doctor sí me encontró presión alta. Y cada vez que voy al doctor me asusto y me sale la presión alta. Tú te estás fabricando tu presión alta, pues hijo. Y claro, el doctor de verte que estás con la presión hasta arriba te va a dar algún medicamento para bajarte la presión. Pero el problema no es la presión. El problema es tu pensamiento otra vez. Por eso, observa cómo está tu sentir. ¿De dónde viene esta emoción negativa? Oh, es que he estado pensando esto y esto y eso. Ok. Entonces, no es cierto que me vaya a morir con un problema cardíaco. No es cierto que vaya a tener un aneurisma en el cerebro. No es cierto que me vaya a reventar algo ahí y me vaya a quedar en mi plegia. No es cierto. No es verdad. No me la creo. Y voy a seguir pensando positivo hasta sentirme bien otra vez. Esa fue la primera mentira. La segunda mentira que te dice es cuando estás experimentando la ansiedad. Estoy perdiendo el control. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? Voy a terminar en un hospital psiquiátrico. Cada vez estoy peor. Mira, ni siquiera puedo detener este pensamiento negativo. Bla, 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 bla. No es cierto. No te estás volviendo loco. Tú tienes ansiedad. Probablemente tienes ansiedad generalizada o quizás pasaste por un trauma y no puedes dejar de pensar en eso. Lo que sea. Trastorno obsesivo, compulsivo, fobia. Lo que sea que tengas no tiene nada que ver en realidad con esquizofrenia. A menos que tú hayas sido diagnosticado con esquizofrenia antes. Pero no era una condición preexistente. Por lo tanto, aun cuando tu mente te diga se siente horrible, siento que me estoy volviendo loco. No, no es verdad. Es solamente que mi mente se ha estado agitando por el tema de la ansiedad y el miedo. Obviamente cuando un venado se corre de un león, el venado corre enloquecidamente porque está totalmente asustado de perder la vida. Bueno, tu cuerpo está reaccionando con la adrenalina en su sistema como si un león lo estuviera persiguiendo. Y por eso tienes una reacción enloquecida. No estoy pensando bien, no sé por qué, sí, me siento mal, siento como golpear paredes, siento que voy a arrojar cosas, siento que voy a golpear a alguien, siento que voy a hacer daño yo. Sí, pero no es verdad, no es verdad, solamente lo sientes. Quiero que aprendas a diferenciar entre lo que sientes y lo que es real. Que lo sientas no quiere decir que sea verdad. Que sientas como que te está atacando un león, no hay ningún león ahí, ¿ok? Que sientas como que vas a hacerle daño a alguien, tú no eres ningún asesino, ningún criminal, así que relájate. Que sientes como que te estás volviendo loco, bueno, eso es lo que sientes, pero eso no es lo real, no estás loco. No estás loco, así que respira profundo, esto que estoy sintiendo es ansiedad, ya va a pasar, yo voy a estar bien, yo voy a estar bien, ¿ok? Tercera mentira que te dices cuando tienes ansiedad. La gente me mira raro, la gente me está mirando como que hay algo mal conmigo, la gente me ve como que estoy mal, la gente me mira como que estoy loco, la gente me observa, la gente me señala, la gente me persigue, la gente me... Mentira, nada de eso es verdad. Que tú te sientas raro, no significa que la gente esté notando algo raro en ti. Aclaremos eso de una vez por todas. Tú te puedes sentir muy raro en ansiedad, se siente rarísimo, se siente el cuerpo raro, se siente el corazón extraño, se siente la temperatura que baja, que sube, se siente electricidad, se siente así, pero eso no quiere decir que los demás se den cuenta de eso. La mayor parte del tiempo la gente ni siquiera se percata de lo que te está pasando a menos que hables tú de ello. Entonces, ¿de dónde viene eso? Es solamente tu idea, es solamente tu creencia de que alguien va a notar las sensaciones que tú tienes dentro. Es muy común en la gente con ansiedad el pensar que pueden adivinar el pensamiento de los demás. Por algún motivo, los ansiosos creen que son psíquicos. O yo sé lo que estás pensando de mí. Por favor. Ni siquiera has llegado al punto en el que te das cuenta cuando estás pensando negativo tú y crees que vas a poder leerle la mente al otro. ¿Sí? Ya para con eso. No es verdad. ¿Ok? La gente no te está mirando raro. Tú te sientes raro. No es lo mismo. Separa la manera como me siento de lo que estoy observando afuera. Es diferente. ¿Ok? ¿Alguien me miró? Bueno, ¿me miró? ¿Y qué? Eso no significa que sepa exactamente lo que estoy sintiendo. Es todo. No está pasando nada. No están hablando de mí, no están cuchicheando de mí, no están planeando cómo atacarme. No hay nada de eso. No es verdad. Esa es una mentira. Es la tercera mentira. ¿La gente me mira raro? No. Yo me siento raro. Esto es ansiedad. Ya va a pasar. Yo voy a estar bien. ¿Ok? No. No es cierto que yo sepa lo que la gente está pensando. Es otra mentira de mi mente asustada que quiere ver leones por todos lados. Yo estoy bien. Yo estoy en paz. Yo no sé lo que la gente está pensando. Y está bien no saber. Prefiero no saber y más bien enterarme de lo que está circulando por mi mente. Es todo. Prefiero estar en contacto con mis propios pensamientos para empezar a mejorar esto. Y a salir de esta condición. Cuarta mentira que te dices cuando tienes ansiedad. Hay una persona segura y hay un lugar seguro al que puedo ir para sentirme mejor. Por favor, sácate eso de la cabeza ya. No existe una persona segura cuando tienes ansiedad. No existe un lugar seguro. Tú me puedes decir, pero yo me siento mejor cuando me meto a la sala. No es seguro. ¿Por qué? Porque no hay un lugar externo que te pueda aliviar de la ansiedad. Es solo tu mente que cree que se siente bien en la sala la que te hace sentir bien en la sala. Entonces, otra persona me dice, el lugar seguro es en el hospital porque por lo menos me van a poder atender rápido y meterme las jeringas y ayudarme a sobrevivir. No tienes nada, no te estás muriendo. Más bien, estás extra vivo, súper vivo, porque estás reaccionando con el sistema de supervivencia. Entonces, no te estás muriendo. No hay un lugar seguro. Hay una persona segura. Cuando le llamo a mi mamá, me calmo de inmediato. Cuando hablo con mi hermano, él me ayuda a relajarme. Cuando voy con mi mejor amigo, mi compadre, me siento más tranquilo. Bueno, ¿qué va a pasar cuando ellos estén trabajando? Cuando ellos estén ocupados. ¿Qué va a pasar cuando se vayan de viaje? ¿Qué va a pasar contigo cuando eso ocurra? Yo entiendo. La compañía se siente linda, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Esa no es la manera de curarte de la ansiedad. Tú no te vas a curar de la ansiedad porque estás corriendo todo el tiempo a un lugar donde aparentemente te sientes bien o a una persona que aparentemente te calma. El único lugar seguro cuando tienes ansiedad está dentro de ti. Está en tu mente. Ese es el único espacio seguro. Y escúchame bien, el único lugar seguro cuando estás pasando por ansiedad se encuentra en tu mente. Tú te vas dentro de tu mente, buscas ese espacio de calma dentro de ti y te quedas ahí. Tú no te mueves. Tú no te vas corriendo a la sala, ni te vas corriendo al hospital, ni a la tienda, ni te vas a llamar a tu compadre, ni te corres a la casa de tu vecina. No. Te quedas ahí y dices, yo soy mi único lugar seguro. Mi mente está Dios. Ahí está mi lugar seguro. Yo permanezco aquí. Aquí me quedo. Ya va a pasar. Tu mente te va a decir, no, estás solito. Corre, llama a alguien rápidamente. No llamo a nadie. Aquí me quedo. Si me vas a matar, quiero que me mates en este momento. Quiero ver que me mates. Acá me quedo. Ya va a pasar la ansiedad. Todo está bien. Y tu mente te va a decir, este no es un lugar seguro. Corre. Y tú vas a decir, aquí me quedo hasta que este lugar se convierta en mi lugar seguro. Aquí donde estoy yo. Aquí donde está mi mente, aquí es mi lugar seguro. Aquí me quedo. Respiro. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalo. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo. Y así le estoy dando la señal a mi cerebro de que estoy bien. Mi respiración está informándole a mi sistema nervioso de que nada me está atacando. Estoy tranquilo. De que lo que mi mente estaba diciendo, que corriera a un lugar seguro, que llamar a una persona segura, era un absurdo. Y que ya se va el miedo. Me quedé aquí. Cuando tú haces eso, estás entrenando tu sistema nervioso. Ahora tu sistema nervioso sabe. La próxima vez que llegue la ansiedad, acá me planto. No pasa nada. No me muevo. Y cada vez estoy más fuerte. Cada vez estoy mejor. La ansiedad es la que tiene que correr de aquí. No yo. La ansiedad es la que va a correr. Sí. Por eso la ansiedad me tiene miedo. A mí me tiene miedo. Yo no le tengo miedo a la ansiedad. No son los síntomas los que controlan mi vida. Yo controlo esos síntomas. Yo respiro para liberarme de esta condición. Yo voy a estar bien. Y yo me hablo en positivo todo el tiempo. Todo el tiempo me hablo en positivo. Nos vamos a la quinta mentira que te dices cuando tienes ansiedad. ¿Cuál es la quinta mentira? Escuchen bien porque muchos de ustedes me han dicho esto. Dicen lo siguiente. Yo tengo ansiedad porque soy una persona débil. Tengo una mente débil. No tengo una mente fuerte como la de usted, como la del vecino, como la de mi papá, como la mente de mi hermana. No, yo tengo una mente débil. Estás totalmente equivocado. Tú tienes ansiedad porque tienes una mente súper fuerte. Tan poderosa. Tan fuerte. Que estás convirtiendo tus miedos en síntomas físicos que puedes experimentar físicamente. Yo he visto una señora que se ponía a recordar el abuso que sufrió por parte de alguien en el pasado. Y en el momento que ella recordaba y se ponía en el dolor y temblaba, en su piel aparecían los dedos, las marcas de la persona que la estaba sujetando. Y ustedes dirán, eso es brujería. No, eso es tu mente. Tu mente que todavía está sufriendo con tanta intensidad que está fabricando síntomas. Incluso los dedos de hace 20 años atrás. ¿Cómo puede ser eso posible? Así de poderosa es tu mente como para agitar tu corazón. Tan poderosa que puede hacerte sentir esa electricidad rara por el cuello. Es tan fuerte tu mente que te está haciendo sentir como que te vas a morir cuando en realidad estás súper vivo. Es tan poderosa que sientes todos estos síntomas raros en tu cuerpo. Siento como que no estoy aquí. Como que no estuviera ubicado en mi cuerpo. Es tu mente. Y es poderosísima. Es súper fuerte. Ahora, eso debería ser para ti la garantía de que te vas a curar. Pues si tu mente es tan poderosa para fabricar esos síntomas, eso quiere decir que tu mente es igualmente poderosa para eliminar esos síntomas y para sacarte de eso. Tienes que ver a la mente como un caballo. ¿Eh? Si tú obviamente lo tratas mal, le tiras latigazos, el caballo se vuelve loco, sale corriendo, golpea todo lo que pueda a su paso para escapar. Tú le haces eso a tu mente cuando piensas negativo. Pero qué tal si le hablas con cariño, lo acaricias, te subes, lo montas, le enseñas cómo ir a la derecha, a la izquierda, le enseñas a la mente cómo pensar. Un pensamiento a la vez. La mente se calma. La mente sigue tus indicaciones. La mente te da un excelente viaje. Y llegas a conocerla de tal manera que ya no sientes ningún temor de perder el control. Claro, eso ocurre cuando ya has encontrado la manera de controlar el poder de esa mente. Tu mente es totalmente poderosa, totalmente fuerte. Es como la mente de Dios. De hecho, viene de la mente de Dios que es todopoderosa. Así que tú no tienes por qué temer al tema de que, mira estos síntomas terribles. Tú eres la causa de esos síntomas. En tu mente está la causa de eso que estás sintiendo. Si tu mente es la causa, quiero que ahora seas la causa positiva de tu curación. Ahí en esos pensamientos negativos se generaron estos síntomas feos. En tus pensamientos positivos se va a generar toda una sintomatología positiva. Tu cuerpo empezará a reaccionar como que ya se está yendo. Ya estoy cada vez más en control. Cada vez estoy mejor. Les cuento estos días que estaba en la publicación de mi libro. Ya saben que el libro ya salió. Pero han sido dos años pesadísimos de tratar de publicarlo, de hacerlo así, de hacerlo así. De cómo lo presento, cómo lo saco, qué hago. Cómo subo el file a Amazon. En los últimos dos meses empecé a experimentar un dolor terrible en este brazo. En el área del codo que se extendía al antebrazo. Y yo decía, ¿por qué? Si estoy haciendo ejercicio, no entiendo. Y era un dolor que no podía ni sostener a veces una cosa pesada de esta manera. Y yo decía, bueno, yo sé que es psicosomático. Nada más tengo que encontrar la causa del pensamiento que me está generando esto. ¿Qué creen? El día que publiqué el libro, el dolor empezó a bajar. Y ahora resulta que el dolor ya casi no está. Puedo doblar la mano completamente y acá un poquito, pero ya casi nada. ¿Qué representa este brazo? O el brazo derecho en este caso es de alguna manera el brazo activo. Es la parte activa de nuestro ser. Con este brazo escribimos, firmamos, atraemos, jalamos cosas. Los brazos nos permiten atraer hacia nosotros lo que queremos. O empujar lejos lo que no queremos. Bueno, fue un poco estresante el tema de publicar un libro con todas las cosas que tuve que hacer. A veces escribir hasta las 3 de la mañana. Consultar con gente especializada en el tema. Ver las dificultades que se presentaban y ir venciéndolas una por una. Es como tratar de alcanzar algo y no poder. Tratar de alcanzar algo por meses y no poder. ¿Y qué creen que se afecta? Claro, es simbólico porque no hay ningún libro que yo tenga que alcanzar. Pero, como mi mente lo entiende así, mi mente lo que hace es afectar mi codo. Y entonces resulta que ahora el codo, que es la articulación que me ayuda a atraer lo que yo quiero, resultó afectado. Eso es totalmente psicosomático. Mi mente se enfocó de cierta manera para generar un síntoma que se manifestó como dolor en este brazo. ¿Se dan cuenta lo poderosa que es la mente? Bueno, la mente en el momento que dijo, está resuelto, está hecho el libro, empezó a minorar el dolor y desapareció. Y ya está. ¿Qué tal si tú pudieras hacer lo mismo en relación a todos los síntomas de la ansiedad? Que todos esos síntomas que han estado fastidiando y que tú sabes que tienen su caos en tu manera de pensar, pudieran disiparse cuando usas el poder de tu mente, no para enfermarte, sino para sanarte. Porque tu mente no es débil. Eso es una mentira que te has estado diciendo. No hay nada débil en tu mente. No hay nada débil en tu pensar. El pensar es el poder creador de Dios en ti. Usa adecuadamente ese poder. Deja de mentirte diciendo que tus pensamientos son débiles o que tu mente es débil. Tu mente es todopoderosa. Y tus pensamientos, si bien son como una gota de agua, en la persistencia pueden generar un efecto. Entonces procura que el efecto sea positivo pensando lo que es positivo. Porque ahí se encuentra el poder que generó el problema y ahí también está la solución de este problema. ¿Ok? Así que disipamos esa quinta mentira. No es cierto que seas débil. Eres fuerte. Sexta mentira que te dices cuando tienes ansiedad. Mis pensamientos no tienen poder. ¿No? Fíjense. Se parece mucho al anterior. Soy una persona débil. No es cierto. Eres una persona fuerte. Pero ahora mis pensamientos no tienen poder. En realidad, fíjense en esto. Han oído del efecto placebo o plasivo. Se le dice en inglés plasivo. Placebo es en español. Ese es el efecto en el que a una persona, por ejemplo, le dan una pastillita que no tiene ningún efecto. Y le dicen, esto te ayuda a controlar la función de tu hígado que ha estado graso. Y tú te tomas la pastillita que no hace nada. Y tu hígado graso empieza a eliminar toda la grasa y te sanas. Te dieron nada. Pero como tú creías que era una pastilla para eliminar el problema de hígado graso. Tu mente empezó a hacer el efecto de retirar toda la grasa del hígado y limpiarte sin necesidad de usar nada. Más que una mentira. Una pastillita de nada. Así de poderosa es tu mente. Tu mente está generando realidad. Tu mente puede curarte un hígado. Tu mente puede determinar una curación que pareciera milagrosa para los doctores. Tu mente puede hacer todo esto. Y por supuesto tu mente también puede enfermarte. Por eso te he enfermado de ansiedad. Sí, es una enfermedad mental. Pero no confundas. No todas las enfermedades mentales son locura. No todas las enfermedades mentales son esquizofrenia. Esto es una forma de enfermedad mental. Sí. Tengo un problema de depresión. Tengo un problema de ansiedad. Bien. Ya reconocí eso. Ahora reconozco dónde está la causa. O es mi vecino que me molesta. No, señor. Es tu mente que interpreta al vecino de esa manera y que te está enfermando a ti mismo. Así que cambia la interpretación. Cambia lo que traes en mente. Reconoce que tus pensamientos tienen poder. Y por lo mismo piensa ahora de manera positiva acerca de todo. Porque ahí se encuentra un enorme poder. Yo digo que no hay pensamientos débiles. Todos los pensamientos generan forma a cierto nivel. Por lo mismo voy a invitar a pensar positivo todo el tiempo. Porque ahí en mi pensar se encuentra la causa del mundo que observo. La causa de lo que experimento en este cuerpo. La causa de cómo mis relaciones están llevándose. Necesito reconocer que mis pensamientos tienen poder. Es una mentira decir que no, mis pensamientos no hacen nada. Los pensamientos no tienen ninguna influencia sobre mí. Por supuesto que tienen una influencia. O sea, el doctor Bruce Lipton me dijo una vez. La tercera parte de todas las curaciones de la medicina alópata son efectos del efecto placebo. O sea, el doctor me decía. La gente no se cura porque lo operaron. Se curan porque creen que la operación es efectiva. La gente no se cura por la pastilla que se tomaron. Se curan porque creen que la pastilla está haciendo un efecto positivo. La gente no se cura por el tratamiento. Se curan porque creen que al hacer el tratamiento se van a curar. Por lo menos la tercera parte de esas personas. De cada 100 personas, 33 se curan solamente por lo que creen. No por lo que están tomando. Tanto así que a veces el doctor se ha equivocado y ha dado una prescripción equivocada. Y dio unas pastillas que no iban. Y la persona igual se curó. Aunque esas pastillas eran para los pies y la persona tenía problemas con la cabeza. ¿Por qué pasa eso? Porque la mente hace este efecto compensación usando un placebo. Un elemento que es inocuo, que no tiene ningún efecto real. Pero que tu mente lo hace real. Para ti. Entonces así de poderoso es tu pensamiento. Por eso es que decimos que no eres una persona débil. Eres fuerte. Y en esta sexta mentira de mis pensamientos no tienen poder. Yo te estoy diciendo, tienen todo el poder que tú les has dado. Y tienen todo el poder que Dios les entregó al darte una mente generadora de pensamientos como lo es la tuya. Ahora vayamos a la séptima mentira que tú te dices cuando andas en ansiedad. Me dices, siempre me pasa esto, esto, esto. Nunca jamás me ayudan con tal cosa. Jamás he visto que la gente me haga así y ya sabe. Todo el tiempo me están haciendo esto, esto, esto. Cuando los escucho me provoca ahorcarlos un rato. Decirles, ¿de qué estás hablando? ¿Nunca? Realmente, nunca. A ver, escúchate bien. Estás diciendo que nunca jamás pasa eso. Jamás, 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 de verdad. A ver, escúchate a ti mismo hablar. Jamás mis hijos me dicen un hola, nunca jamás me dan un abrazo. Mientes, otra vez mientes. Todo el tiempo me tratan mal. Todo el tiempo te has olvidado de la señora que te saludó en el mercado. Te has olvidado de cuando llegaste a la casa y te dieron un abrazo. Te has olvidado de eso. Todo el tiempo, la gente de ansiedad tiene la tendencia a usar el lenguaje para autodestruirse. Y usan expresiones como esa. Siempre, nunca, jamás, todo el tiempo. Extraño, ¿eh? Yo les he dicho que si tú te hablas positivo vas a conseguir un efecto positivo. Pero no pretendas que vas a tener un efecto positivo cuando todo el tiempo te esté haciendo cosas negativas. Y no solamente te las dices en negativo, sino te las dices ad infinitum. Te las dices como para que se prolonguen en el tiempo hasta la eternidad. Jamás voy a conseguir salir de esto. Todo el tiempo me pasan cosas malas a mí. Nunca he podido sentir el bienestar de estar curado. Siempre me caen los pianos en la cabeza cada vez que salgo al mercado. Realmente. O sea, ya para con esa cháchara innecesaria, con ese decirte cosas de manera extrema. No es verdad lo que te estás diciendo. Escúchate hablar. Escúchate hablar para que te des cuenta de que estás diciendo cosas que no son. El problema de esto es que como te estás diciendo cosas que no son verdad, tu mente le está imponiendo al cerebro para que crea cosas que no son verdad. Y entonces ahora sí te has creído que todo el tiempo y que nunca y que jamás cuando eso no es cierto. No puede ser cierto. Si tú me dices, hay pésimas relaciones en mi casa y la mayor parte del tiempo no me saludan, puedo creértelo. ¿Ok? Eso es un proceso de educación ya, de conversar, de hablar de las cosas, de ponernos en el mismo plano, de ayudarnos mutuamente y ahora sí empezar a saludarnos y cambiar las cosas. Pero que tú me digas, nunca jamás, no te la creo. ¿Ustedes recuerdan la película esa de Star Wars, la Guerra de las Galaxias, cuando estaban enfrentando a Obi-Wan con el muchacho este que se había convertido en un Sith Lord, en un señor de la oscuridad, el lado oscuro de la fuerza? Y este Sith le dice a Obi-Wan, escuchen esto, le dice, si tú no estás conmigo, estás en mi contra. O sea, totalmente absoluto en lo que estaba diciendo. Y entonces Obi-Wan le dice, solo los Sith se expresan en absolutos. Solo los Sith se expresan en absolutos. ¿A qué se refiere con eso? Ese absolutismo de todo o nada, ¿no? Todo el tiempo o jamás o nunca. Escúchate hablar, cuando estés expresándote en absolutos, si tus absolutos son negativos, entonces elimínalos absolutamente, por favor, porque no tienen caso en tu mente, están haciéndote daño. Si te vas a decir algo absoluto, que sea algo positivo. Todo el tiempo estoy buscando la manera de sentirme mejor y lo consigo. Jamás he visto que alguien se quede en este problema por un periodo prolongado. Todo el tiempo la gente encuentra un camino a sentirse bien. Se encuentra, estoy usando palabras que son absolutas para decir cosas positivas. Eso me ayuda. Mucho más que quedarme en el absolutismo de pensar lo negativo. Así que, esa es otra mentira que la gente en ansiedad se dice. Siempre, nunca, jamás, todo el tiempo me da mal. No. Borra eso, por favor, de tu cabeza y empieza a cambiar el discurso de lo que estás repitiendo todo el tiempo, de modo que te ayudes a salir de la ansiedad. Hay una señora que ha estado llorando todo el día por la ansiedad. ¿Qué creen que se ha estado repitiendo? ¿Qué creen que se ha estado diciendo? ¿Qué cosas creen ustedes que ha estado hablando todo el día? Claro. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer y decirse? Todo lo opuesto, lo contrario, lo positivo. Yo no puedo hablar en su cabeza por ella. No puedo hacerlo. Ojalá pudiera. Pero no se puede. ¿Qué tiene que hacer ella? Hablarse de ella en positivo. Incluso imaginarse a Enrique diciéndole estas cosas todo el día. Incluso si hace eso, eso le ayuda a algo. Entonces, tenemos que empezar a hablarnos en positivo todo el tiempo. Y jamás nos hablemos negativamente y en absolutos. Por Dios, no hagamos eso. Vámonos a la octava mentira que te dices cuando experimentas ansiedad. Me han hecho brujería. Estoy poseído. Esto me pasó porque me enterraron en un cementerio. Un santero me pegó un muerto. Por eso estoy así todo agitado todo el tiempo y nervioso. Estoy pagando un karma por algo que me hicieron. Eso es pensamiento mágico negativo. Eso es pensamiento mágico negativo. O sea, hay gente que ataca el pensamiento mágico positivo y lo entiendo. Pero ¿sabes qué? Estar enquistado en el pensamiento mágico negativo es lo peor que te puedes hacer. O sea, ¿cómo te sirve a ti el pensar que te han hecho brujería? ¿Cómo te beneficia? O sea, ¿qué es esto? Hay gente que me dice, es que me fui a leer las cartas porque yo me sentía mal. Y la persona me dijo que sí, que me habían enterrado junto con unas plantas, unas hierbas, mi foto y encima le pusieron un calzón de no sé qué cosa. Y dije, ok. ¿Cómo te ayuda eso? ¿Te sentiste mejor con que el brujo te dijera eso? No, de hecho me quedé más. Ahí me empezaron los ataques de pánico. Ahí me puse peor. ¿Se dan cuenta lo que se están haciendo? Sugestionándose negativamente, diciéndose mentiras como esa. Miren, ok. Pongamos el peor de los casos, la peor de las circunstancias. Que esa persona de verdad me hizo un trabajo de brujería. ¿Ok? De verdad lo hizo. Es más, agarró y me dejó un muñeco frente a la casa, todo quemado y con unos clavos y mi foto ahí. ¿Ok? Yo lo vi y ahí estaba y lo encontré enterrado en el jardín y todo el asunto. Ok. Me lo hizo. ¿Y qué? ¿Y qué más? Hizo pedazos ese muñeco. Pero yo soy esto. ¿Sí? Yo no me voy a identificar con eso. Eso que pasó ahí no tiene por qué afectarme mientras yo me mantenga en pensar positivo. El pensamiento positivo es una frecuencia de onda. Estaba leyendo un estudio que hablaba de que llegaba a los 400 a 700 hertz. Es una medida de vibración de energía. Y los pensamientos negativos se van para abajo de 200 hertz a cero. Entonces, cuando yo estoy vibrando positivo, literalmente estoy vibrando. Mi pensamiento está generando un campo electromagnético que me mantiene protegido. Por más que me entierren en los cementerios, por más que me peguen 800 muertos, si yo estoy vibrando en positivo no me pueden hacer nada. Si yo me mantengo en oración pensando, yo creo en Dios, no creo en el miedo, todo está perfecto, todo está bien. ¿Ustedes creen que algo me pueden hacer? Me pueden arrojar sal en la cara y yo me la limpio y sigo caminando y no pasó nada. ¿Por qué? No te sientas raro. ¿Sabes qué? Esa historia estaba bien para la edad media. En nuestros días hablamos de ansiedad, depresión y son problemas ocasionados por un estrés extremo que afecta a nuestro sistema nervioso y se manifiesta de esta forma. Así que no me vengas a contar historias ridículas de cosas que no existen. ¿Ok? No, no voy a creer en eso, no me interesa creer en eso, yo voy a estar bien. Pero es que si te han pegado un muerto porque se lo hicieron a mi hermana y mi hermana se murió y toda la historia. ¿Sabes qué? Ni siquiera me hables de esas cosas. O sea, ¿para qué? Ya tengo bastante con ver películas de terror que son entretenidas para que me vengas a contar otra historia de terror por ahí. Yo voy a estar bien, no te preocupes, ya deja tus cosas por ahí. No es que esta persona sí te va a ayudar, te lee las cartas, te dice tu vida entera. Y luego te limpia con unas hierbas. Hay personas que sí, lo hacen muy bien, no dudo. Las plantas generan una frecuencia de onda positiva, de manera especial las flores. Por eso el efecto benéfico que tienen algunos tratamientos como flores de Bach y otros sistemas. Entonces, por supuesto, una limpia te va a ayudar a cambiar tu frecuencia de onda, el campo electromagnético de tu cuerpo. Yo sí creo en todas esas cosas, pero no me vengas a decir que te vas a morir porque tienes pegado un muerto. Te lo despegas pues. Bien, me enterraron. Bueno, desentiérrate, que me hicieron esto. Salte de ahí. No pasa nada. El poder está dentro de ti. Tú tienes una mente mucho más poderosa de lo que crees. Necesito que reclames ese poder. Lo que tienes es ansiedad, no tienes lujería. A menos que te lo hayan demostrado. E incluso demostrándotelo, no te pueden hacer nada si tú mantienes una mente positiva. Entonces, por Dios, no crean eso. Ahora, si quieren extendido, vean mi video en el otro canal que dice protegido contra brujería. Si tú realmente crees en la brujería, mira ese video. Te va a interesar porque ahí explico cómo es que no te pueden tocar en absoluto cuando tú tienes una mente clara y limpia para aquellos que creen en esas cosas. Vámonos entonces a la última mentira. Bueno, ¿nos pasamos la 8 o sí dijimos la 8? Bueno, la persona en ansiedad se preocupa excesivamente. Siempre está obsesionada con que eso no se va a poder resolver. Mira lo que va a pasar. Y yo les digo, dejen de preocuparse y empiecen a ocuparse. ¿Qué cosa puedo resolver en este momento? No te mientas a ti mismo con preocupaciones. Porque las preocupaciones son ocuparse anticipadamente por algo que no existe todavía. Preocuparte es como orar pidiendo por aquello que no ha pasado. Por favor, no me vaya a accidentar hoy día. Por favor, que no me vaya a caer un avión sobre la casa porque me muero. Por favor, ¿para qué te anticipas negativamente a cosas que no existen? En lugar de preocuparte, ocúpate. En lugar de estar preocupado por cosas que no existen, me voy a ocupar de hacer algo. Por ejemplo, hoy día no pude resolver esa situación de Amazon de que algunos amigos en México no han podido comprar el libro. Pero, ¿qué cosas puedo resolver? Limpié mi escritorio. Saqué todos los libros que están acá, los guardé abajo. ¿Qué más puedo hacer? Pude instalar el nuevo micrófono que agarré por acá. Entonces, hay cosas que puedo hacer y hay cosas que todavía no puedo solucionar. Está bien, ¿qué cosas sí puedo hacer? Y me ocupo. Yo no me preocupo. Me ocupo, me ocupo de las cosas. Porque preocuparse es contarle mentiras a tu mente de cosas que todavía no existen. ¿Y qué tal si yendo de viaje nos secuestran a todos? A veces me provoca, no sé, darles una sacudida para que ustedes se levanten y reconozcan lo que están diciendo. ¿Cuál es la intención de irte de viaje? Pasarla bien. ¿Cuál es la intención de irte de viaje? Estar en la costa, respirar aire fresco, estar con la familia. Entonces, ¿para qué piensas en el tema de secuestros? ¿En qué algo malo me va a pasar? O sea, algunos de ustedes llegan y de inmediato empiezan con el problema del estómago. Ni siquiera han comido y ya están con el problema del estómago. Es que me dijeron que si comía en mi país me iba a enfermar. Te enfermaste nada más de pensar. Y entonces, dejen ya de preocuparse y empiecen a ocuparse de hacer las cosas bien. Dejen de contarse mentiras en la cabeza. La última entonces. Entonces, la última mentira dice, el mundo debería ser más fácil. Yo estoy así porque el mundo es muy difícil. Estoy todo aplastado, así sin energía, porque el mundo pues es demasiado amedrentador y me acosa todo el mundo. Y soy tan chiquito, tan insignificante frente al mundo. El mundo debería ser más fácil. ¿Recuerdan lo que decía Bruce Lee? Decía, no ores pidiendo que el mundo sea más fácil. Más bien, ora pidiendo la fuerza para enfrentar un mundo difícil. Interesante, ¿verdad? ¿Y quién era Bruce Lee? Este guerrero, este actor de Hollywood y al mismo tiempo artista marcial. Que desarrollaran nuevos sistemas de combate. Esta persona que llegó a revolucionar las artes marciales en los medios. Este Bruce Lee realmente conocía cómo la mente funciona en relación a la posibilidad de detonar tu poder. Cuando estás en una crisis, tú no te encoges y metes la cabeza en la tierra. Tú lo que haces es tomas tus recursos y enfrentas la dificultad y te haces más fuerte que la dificultad. Al punto de que la dificultad, la próxima vez que se presenta, no te hace nada. No desees entonces que el mundo sea más fácil. Más bien, desea que tú fueras mejor. ¿Cómo puedo yo ser mejor? Ahí viene la mentira que muchos de ustedes se dicen de que yo quiero volver a ser como antes. Quiero sentirme como era hace dos años atrás cuando no tenía ansiedad. Quiero ser como era hace seis meses cuando no tenía ansiedad. Y yo te digo, no. Es una mentira terrible. Deja de repetirte semejante tontería. Porque si tú hubieras estado tan bien, nunca te hubieras enfermado. Así que no estabas tan bien. Te puedes engañar diciéndote lo que quieras, pero te estás mintiendo a ti mismo. Si tú hubieras sido muy fuerte años atrás o meses atrás, esto nunca te hubiera pasado. ¿Ok? Así que yo no necesito que vuelvas a ser como antes. Yo quiero que llegues a ser mejor que antes. Quiero que desarrolles habilidades que no tenías antes. Que te fortalezcas en áreas de tu mente donde nunca te habías fortalecido. Y que llegues a ser tan poderoso que cuando la ansiedad se presente no te pueda tocar en absoluto. Eso es lo que quiero que pase con tu mente. Y para eso tienes que entrenar tu mente. Entonces, ¿el mundo debería ser más fácil? Yo quiero ser como antes. Cuentos, mentiras que tu mente dice. Tú puedes llegar a ser mejor que eso. Y vas a llegar a ser mejor que eso si sigues la pauta de lo que estamos diciéndote acá. ¿Estamos? Ahora sí, déjenme ver algunas preguntas. Ya les dije las 10 mentiras que tu mente va a decir en ansiedad. Y estamos acá poniendo en evidencia el poder de tu pensar. Definitivamente, tu pensamiento tiene poder. A ver, vamos a ver aquí arriba. Voy a ver dónde están las preguntas. A ver, ¿cómo mantenerme constante al afrontar la ansiedad? Dice John Percy. John, yo no te puedo enseñar la persistencia porque eso es algo que tú ya aprendiste cuando eras bebé. Si tú, John, caminas, es porque tú persististe en dar pasos hasta que aprendiste a caminar libremente. Sin apoyarte en la gente, sin apoyarte en los muebles, ahora caminas. Y caminas tan frecuentemente que ya es automático. Ya ni siquiera piensa pie izquierdo, pie derecho, a la derecha, a la izquierda. No, solamente lo hace, ¿verdad? Bueno, cuando tú persistas todo el tiempo en pensar positivo, cuando tú persistas en sanar tu mente, en cambiar de mentalidad, poco a poco los síntomas de la ansiedad van ir disipándose. Pero yo no puedo persistir por ti. Sin embargo, tú ya aprendiste la persistencia cuando aprendiste a caminar. Ahora te toca aprender a caminar emocionalmente y mentalmente. Así como aprendiste a caminar físicamente, ahora entrénate para caminar emocionalmente. ¿Cómo aprende uno a caminar? Un paso a la vez. ¿Cómo aprende uno a pensar? Un pensamiento a la vez. ¿Cómo aprendo yo a pararme emocionalmente? Levantándome cada vez que me caigo una emoción a la vez. Persiste, amigo. Nadie lo puede hacer por ti. Pero definitivamente, si persistes, eventualmente vas a sanar. A ver, Bessy Navarro dice, ¿Por qué mi nervio simpático en la mañana está acelerado cuando me levanto? Solo en la mañana, cuando abro los ojos. ¿Y tú cómo sabes que es el nervio simpático? ¿Te refieres al sistema nervioso simpático? El sistema nervioso, sí. No es un nervio, ¿ok? Es un sistema. Ahora, ¿por qué te sientes agitada o con nervios cuando te levantas? Eso es lo que estás preguntando, Bessy. Fíjate, tu subconsciente guarda información. ¿Ok? El subconsciente se activa más en la noche. Cuando tu parte consciente duerme, el cuerpo descansa y el subconsciente empieza a crear links, a juntar información, a procesar información, a botar información que no funciona. Cosas que recibiste en el día salen afuera a través de los sueños. Todo eso pasa durante la noche. Si tú has estado pensando antes de ir a dormir en el tema de la ansiedad y no me puedo liberar todas las mañanas me despierto así, es como si te estuvieras programando para despertarte así. Si tú en las noches, justo antes de ir a dormir, te repites, cada día estoy mejor, cada mañana me despierto más tranquila, cada mañana es más fácil, cada mañana es más rico, cada mañana es mejor. Tu mente eventualmente no va a poder resistir lo que estás diciendo y vas a empezar a amanecer bien, vas a empezar a amanecer tranquila, sin la respuesta del sistema nervioso simpático. Entonces, ¿de quién depende eso? De tu mente. Más allá de por qué me pasa, es cómo voy a hacer para liberarme de esto. Te das cuenta que la calidad de tus preguntas va a determinar la calidad de las respuestas. Entonces, yo no me pregunto, ¿por qué sufro tanto, señor? ¿Por qué a mí? No, no, no. Yo lo que voy a preguntar es, dime cómo voy a hacer para estar bien, señor. Enséñame cuál es la ruta que tengo que seguir para ya superar esto. Ok, yo te estoy diciendo, Bessy, que vas a tener que pensar en esos términos. O John, no me acuerdo quién le estaba respondiendo. Bueno, a John ya le había respondido. A ver, entonces, vamos más arriba. Hay un comentario aquí de Michi Mari, dice, Enrique, eres mi ángel, veo tus videos día y noche, los repito todos los días. No te des la mínima idea de lo mucho que haces por nosotros, Dios te bendiga. Siempre te pido, nunca nos dejes. No, aquí voy a estar, amiga. Y aunque no estuviera físicamente, mis videos van a continuar aquí, ¿ok? A ver, vamos para arriba. Otras preguntas o comentarios por acá. Pregunta de Melisa, dice, ¿Los temblores en el corazón de rato en rato son ansiedad? Si no tienes ningún problema cardíaco, Melisa, lo más probable es que sí se hagan ansiedad. El cardiólogo no me ha encontrado nada, pero aún así me ha mandado al electrofisiólogo. Bien, ve al electrofisiólogo que descarten cualquier condición cardíaca y una vez que te diste cuenta de que no tienes nada, tengo ansiedad, es hora de empezar a actuar. Es más, deberías empezar ya a hacer cosas en relación a la ansiedad desde ahorita, porque obviamente tu miedo está condicionante. Si no tuvieras miedo, no estarías haciendo esa pregunta. Lo que significa que es tu miedo lo que está generando la condición, Melisa. A ver, comentario de Guadalupe Rosales. Si Michi Mari, tranquila, yo también hace un mes me chequeaba la presión cada cinco minutos y entonces más mal me ponía y ya dejé de hacerlo. Mi aparato ya lo guardé, decidí no usarlo más y me comentó. Ok, cierto Guadalupe, hay mucha gente que se obsesiona con el tema de medirse la presión. Todo el día ahí están. Y como estoy asustado, pues me salió elevadísima. Ya, entonces no, ni siquiera debería. Es como una persona que quiere bajar de peso y no ha comido nada hoy día y va y se sube a la balanza cada cinco minutos para ver si ya bajó lo que no comió. No tiene caso, no funciona de esa manera. Pretty Woman dice, ¿qué libro tuyo me aconsejas para superar la ansiedad? Me encanta leer y te escucho todas las noches, pero me gustaría leerme uno tuyo. Bueno, hay dos libros que pueden ayudarte. Uno se llama El Mapa del Gran Tesoro, lo están ofreciendo en Amazon también. Y el otro es el que acabo de publicar que se llama Lo que pienses, cosecharás. Aquí abajo del video, en el cuadro de información, he dejado el link en Amazon si lo quieres conseguir. A ver, ¿quién más? Teresa dice, ¿qué chistoso lo del calzón? Si escucharas las cosas que he oído, Teresa, si escucharas las cosas. Yo estoy contando lo mínimo, pero ¿no te imaginas las cosas que la gente me cuenta? Bueno, dejémoslo así, ni para contarles esas cosas, porque se van a poner a llorar de risa si les digo. Pero no es para burlarse tampoco de la gente, la gente de verdad se asusta con eso, pero no es verdad, pues. A ver, pregunta de Jackie Romero. ¿Por qué con la ansiedad dan mareos? Es horrible vivir con ellos. Es uno de los síntomas más comunes, Jackie. Te explico por qué. Cuando uno siente esta desesperación de la supervivencia, el cuerpo reacciona de esta forma. ¿Pelear? ¿Huir? ¿O irme a la inconsciencia? ¿Qué significa eso? El oso viene a atacarme. Me agarro a golpes o lo golpeo para tratar de defender mi vida. O salgo corriendo para que no me alcance. O me hago el muerto y me tiro al suelo como si estuviera muerto para que no me haga daño. Pelear, huir o ir a la inconsciencia. Ahora, fíjate lo que pasa con la persona en ansiedad. Siento desesperación, siento ganas de romper algo, de arañar paredes, pelear. Siento ganas de correr o soltarme de quien esté a mi lado. No importa que sea mi hijo o mi esposo y correr. Huir. Ir a la inconsciencia. Hacerme el muerto. Siento que me mareo. Siento como me voy a caer. Ahora sí siento como que me voy a desmayar, pero nunca me desmayo. Siento como que me voy a ir de lado, pero nunca me voy de lado. Siento como que se siente como, pero no va a pasar. Te lo estás diciendo tú sola. Entonces, si ya me di cuenta que es mi mente, entonces no va a pasar. No va a pasar. No es cierto que vaya a perder la conciencia. No es cierto que tenga que correr porque no hay ningún león. No es cierto que necesite pelear con alguien tampoco. Más bien voy a dejar pasar a la ansiedad a través de mí. Es natural lo que sientes, porque se ha detonado la respuesta de pelear, huir. Es una respuesta instintiva. Por eso se siente así de raro. ¿Ok? No te preocupes. A ver. Preguntas, comentarios. Recuerden que cuando ustedes ponen la palabra pregunta la puedo ver más fácil. A ver. Gerardo Rodríguez dice, buenas noches. Mi ansiedad puede ser por los medicamentos que estoy tomando. Mi cuerpo lo pide. No sé, Gerardo. O sea, ¿estás tomando medicación para la ansiedad o estás tomando medicación para otra cosa que tiene efectos secundarios como agitación en el corazón y que te hace sentir ansioso? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué clase de medicamento estás tomando? Si tomas medicamentos para la ansiedad, deberían estar aminorando los síntomas de la ansiedad. Ahora, si tú tomas otra clase de medicamentos para otra clase de cosas que tienen efectos secundarios, ¿te pueden provocar ansiedad? Sí. Sí puede pasar. Cualquier cambio en la química de tu cuerpo puede detonar síntomas que se parecen a la ansiedad. Y si tú los interpretas desde el miedo, los conviertes en ansiedad. Hay personas que tienen hipoglicemia. Les bajó el azúcar, les da una sensación como de pánico y ya de inmediato lo atribuyen y empiezan a tener a partir de ahí ansiedad. Hay personas que entran en la menopausia y empiezan a sentir cambios, síntomas del cambio hormonal en sus cuerpos, lo interpretan con miedo, empiezan a tener ansiedad. Cuando en realidad eran solamente síntomas, solamente eso. Cualquier cosa que tu mente interprete desde el miedo lo puede convertir en algo que no es. Es lo que te estoy diciendo. A ver, vamos a otra pregunta por acá. Pregunta de Imelda ¿Por qué todas las noches tengo a soñar, tengo que soñar y eso me genera ansiedad? ¿Cómo hago para no soñar por las noches? Imelda, todos soñamos por las noches. El problema no es soñar. El problema es qué cosa estás soñando. Si tienes pesadillas probablemente ya no quieres soñar. Ahora te cuento Imelda. La mayoría de personas en ansiedad sueñan esto. Escúchame. Sueñan que los persiguen. Sueñan que corren y algo está a punto de alcanzarlos. Sueñan que llegan a un lugar donde un animal los tiene acorralados. Sueñan que los están siguiendo para matarlos. Son solamente sueños, expresión simbólica de los miedos que traes en la mente. Si tú cambias de mentalidad, si tú cambias tus pensamientos de miedo en pensamientos de confianza, tus sueños van a empezar a reflejar simbólicamente ese cambio. Y entonces ahora vas a notar que en tu sueño empiezas a tener sueños felices, sueños bonitos. Eso es lo que queremos. Tú no quieres dejar de soñar. Lo que quieres es soñar bonito. ¿Ok? Yo tengo sueños tan bonitos que a veces ni me quiero despertar. Y quiero que tú también empieces a soñar así. Pero la manera de llegar a soñar bonito es pensar bonito. ¿Ok? Para poder experimentar un mundo feliz, tengo que pensar feliz. Entonces ahí está el cambio que tienes que hacer. Todos soñamos Imelda. Tenemos hasta nueve sueños por noche de forma regular. Si tienes un periodo de sueño regular. Entonces no te asuste de soñar. Más bien, cambia sueños malos por sueños positivos. ¿Sí? Pregunta de José Peralta. A ver José, ¿qué dijiste? ¿Cómo enfrentar el miedo al miedo? Eso lo hemos respondido en otro video, José. A ver qué más dices. Ese miedo a que te vuelva a dar un ataque de nervios o incluso un ataque de pánico en algún lugar lejos de la zona de confort o sin una persona segura. Te acabo de decir que esa es una mentira. No hay lugar seguro. No hay persona segura. ¿Ok? No existen. Por lo tanto, cuando tú me dices ese miedo de que me vuelva a dar cuando no estoy en mi zona de confort. José, que me dé ahorita. Ahorita que no estoy en mi zona de confort. Que me dé en este momento. Que me dé fuerte. Que me mate en este momento. Quiero ver que me dé. Esa es la actitud que vas a tener para ganarle. Si tú sigues corriendo del miedo, el miedo te va a perseguir por el resto de tu vida. ¿Tú quieres sanarte? Necesitas cambiar la mentalidad. Repito, necesitas cambiar los pensamientos. Tú no te vas a sanar porque estás corriéndote del miedo todo el tiempo. Te vas a sanar porque en lugar de correr del miedo, corres hacia el miedo. No voy a sentir miedo de esto. Voy a enfrentarlo una y otra vez. Voy a enfrentarlo y no llamo a nadie y no me voy a ninguna zona de confort. Y lo enfrento y lo enfrento hasta que el miedo se hace pequeño, hasta que yo me lo como. Eso no va a pasar si sigues corriendo. Toda esa gente que me dice, tengo miedo del miedo, esos son los que no están yendo por la ruta adecuada. Miedo del miedo significa que no estoy enfrentando la situación. Cuando yo estoy aquí y yo digo, ya estoy saliendo de esto, pero me viene un miedito de que me dé. Carajo, que me dé en este momento. A ver, dame fuerte. Dame en este momento. Quiero que me des. Mátame. Quiero ver que me mates ahora mismo. Quiero ver que me mates. Enséñame. Enséñame la fuerza que tienes. Quiero ver cómo me lo haces. A ver, cuando tú tomas esa actitud, en ese momento se activa tu cerebro en la región, el cableado de la fuerza, y todo el cableado de miedo empieza a hacerse nada, empieza a diluirse. Miedo del miedo es, me estoy agarrando de mi ansiedad como si fuera mi perro y me quedo ahí con mi ansiedad todo el tiempo. ¿Eso es lo que quieres? No, ¿verdad? Ahora, ok, entonces, al diablo con esto, afuera, yo no tengo miedo del miedo. Aquí y ahora lo enfrento. ¿Dónde se me presenta? Ahí lo enfrento. Yo no corro a buscar lugar seguro ni persona segura. Aquí y ahora lo enfrento. Porque así es como me libero de esto. El miedo del miedo es para las personas que no quieren curarse. Ok. Tú no tienes miedo del miedo. Tú quieres enfrentar el miedo. Tú quieres enfrentarlo todos los días. Y a mí no me importa si me va a durar un mes o si me va a durar un año, porque todos los días de ese año lo voy a enfrentar hasta que el miedo salga corriendo de aquí. Yo no corro de aquí. El miedo se corre de mí. Esa es la manera como le vas a ganar. Así es como tienes que hacer, José. No quiero que corras de esto. No existe tal cosa como miedo de lo que no existe. Es como decir, no existe lo que no existe. Tengo miedo del miedo. Tú te estás fabricando eso en tu cabeza. Empieza más bien a reconocer tu fuerza en lugar de estar ubicado en lo que no existe. Empieza a reconocer la fuerza que está en ti y empieza a usarla. Así es como te vas a liberar de esto. A ver, preguntas más arriba. La última. Johnny Oropesa dice, ¿Por cuándo viajo en el metro y estoy de pie? De repente siento que mi cuerpo o cabeza, que no la siento, tengo que moverme para saber si está ahí y me hace sentir, corre, pero no me muevo. Johnny, te entiendo. Tú estás agarrado del metro, estás tranquilo y de pronto empiezas a sentir la ansiedad y la ansiedad te hace sentir como que no tienes tu cabeza. ¿Qué síntoma más extraño, verdad? Pero igual, lo sentiste, no importa. Ok, siento que no tengo cabeza, entonces me empiezas a asustar. ¿Y qué tal si no la tengo? ¿Y qué tal si lo que sea? Y entonces tu mente te dice, muévela para ver que está ahí. Muévela. Entonces tú empiezas a moverla. Así se siente la cabeza. Ok, ahí estoy. Ok, y al rato que tu mente te vuelve a decir, muévela otra vez porque de repente ahora sí desapareció. No señor, ya la moví una vez. Nada más quería verificar que estoy bien. Ya estoy bien, aquí me quedo. Y tu mente te va a volver a decir, pero se va a poner más feo, después vas a sentir que no estás en tu cuerpo, que se ponga más feo. A ver, dame más, acá estoy, yo no me corro. No, si corres desesperante, no me corro, a ver, hazme sentir peor, hazme sentir como que no estoy en mi cuerpo, como que no estoy en mi cabeza, hazme sentir todo lo que quieras. Tú eres solamente de ansiedad, tú eres nada. A ver, enséñame, dame más fuerte, no pasa nada, acá estoy. Pero mueve la cabeza y sacúdela. Ya no, ya lo hice. Ajá, y se va yendo, se va disipando, se va desapareciendo. Hasta que de pronto ya estás bien, estás tranquilo, no pasó nada, llega tu parada, te vas a tu casa, todo bien. Cuanto más la enfrentes, más fuerte te haces tú, más débil se hace la ansiedad. Nunca pierdas la oportunidad de enfrentarla. Tú le vas a ganar porque vas hacia adelante, no porque te corres de ella. Nunca jamás corras, te quedas ahí donde estás, ahí le enfrentas, la ansiedad es la que tiene que correr, no tú. Es el miedo el que se tiene que ir de ese lugar. Tú persiste y te mantienes ahí. Antes de cerrar el día de hoy, les voy a pedir que sigan haciéndole like al video. El día de ayer o anteayer le escribí a un muchacho. Él es un maestro de artes marciales y él me decía justamente que él hace un tiempo está experimentando ataques de pánico y a veces está enseñando y siente las taquicardias y se desespera y él se tiene que tirar al suelo para que le pase un rato, pero luego se para y quiere continuar haciendo los ejercicios y de pronto empieza a sentir otra vez y tiene que tirarse otra vez al suelo. Usted ya está cansado de la situación. Y yo le digo, claro pues, es como que estás derrotado todo el tiempo. Estás tirándote al suelo cada vez que sientes la situación. O sea que la ansiedad es el enemigo devastador que sabe más karate que tú. Necesitamos enfrentar a la ansiedad. Entonces, ¿qué le dije a él? La próxima vez que sientas la desesperación, en ese momento vas a practicar la danza marcial que conozcas que te guste más. Cualquier kata que tú sientas que es poderoso, fuerte, donde tengas que poner tus brazos en una posición perfecta y tu corazón va a sentir como que se sale y tú vas a seguir haciendo la posición, vas a seguir haciendo los movimientos de la manera más perfecta que puedas. De la manera más armoniosa, perfecta, con toda la energía que necesites. Y tu mente te va a decir, ya para porque tu corazón está mal y tú vas a seguir y vas a seguir. Y la mente va a decir, no más, pero tú estás enfocado en la perfección del movimiento y sigues haciéndolo. ¿Hasta cuándo? Hasta que de pronto el miedo se va a disipar. El miedo es el que tiene que tirarse al suelo, no tú. Esa es la actitud. Así es como le ganas. Así es como entrenas a tu sistema nervioso para volver a estar bien. Tú vas a estar bien, pero vas a ser mucho más fuerte de lo que eras antes. Porque ahora ya sabes cómo enfrentarlo. Y cuando la ansiedad quiera cambiar de forma y presentarse otra vez, tú otra vez vas a actuar, vas a hacer lo que tienes que hacer y vas a ganarle. Una y otra vez. Una y otra vez. Hasta que te sientas tan bien enfrentándola que ahora quieras enfrentarla todos los días. Cuando tú, en tu mente, ya tengas esta idea de que a ver si se presenta hoy, quiero entrenarme hoy día. Cuando ya estés en ese plan, ese es el punto en el que la ansiedad ya no vuelve nunca más. ¿Por qué? Porque ya estás fuerte. La ansiedad sabe que no puede tocarte. Ya no tiene dónde agarrarse contigo. Así que empieza a diluirse en ese momento. Pero no va a ocurrir mientras estés, tengo que irme de acá, tengo que llamar a alguien, tengo miedo del miedo. Esa no es la receta para curarse. Esa es la receta para mantenerse enfermo. ¿Ok? Bueno, amigos, ya saben lo que tienen que hacer. Ya les di las 10 mentiras más comunes que la gente se dice. Recuerden mirar este video una y otra vez si es que no les quedó clara alguna. La primera, me voy a morir de un paro cardíaco. Mentira. Me voy a volver loco. Mentira. La gente me mira raro. Mentira. Me estoy sintiendo raro, pero no me veo raro. Cuarta, hay una persona segura, a un lugar seguro. Mentira. Soy una persona débil. Mentira. Mis pensamientos no tienen poder. Total mentira. La siete, siempre, nunca, jamás, todo el tiempo me tratan mal. Mentira. La ocho, me preocupo excesivamente por resolver esto. No te preocupes, ocúpate. Una preocupación es una mentira. Es algo que no ha ocurrido todavía. Nueve, me han hecho brujería. Estoy poseído. Me han pegado un muerto. Tengo un karma terrible que pagar, por eso estoy sufriendo. Dios me está castigando por lo que hice hace 20 años. Mentira. Dios es un Dios de amor. Por Dios, sácate todo eso de la cabeza. La décima mentira. El mundo debería ser más fácil. Yo nada más quiero volver a ser como era antes. Por favor. Mentira. Ponla a un lado. No es verdad. Tú vas a ser mucho más fuerte de lo que eras antes. Solamente sigue la pauta de lo que te estamos enseñando aquí. Y por Dios, sé disciplinado. La persistencia ya está en ti. La aprendiste de bebé. ¿Acaso de bebé eras más fuerte de lo que eres ahora? De bebé aprendiste a persistir hasta caminar. Persististe hasta aprender a hablar. Persististe hasta aprender a escribir. Persististe para vestirte solo y para hacer las agujetas y hacerte el nudo de las agujetas. Y persististe para todo esto. ¿Por qué no puedes persistir ahora en lo positivo para sanarte? Por supuesto que puedes hacerlo. Con eso los dejo, amigos. Por favor, haganle like al video. Dejen sus comentarios positivos aquí abajo. Y recomiéndenos. Peguen estos videos en sus redes sociales. En Facebook. En YouTube. En donde sea que ustedes estén. Para que más gente pueda beneficiarse. Mi idea es que lleguemos con estos videos a millones de personas. Para que toda la gente que está sufriendo esta condición en todos los rincones del planeta puedan empezar a sentir cómo van recuperando su fuerza poco a poco. Un abrazo para todos. Nos vemos muy, muy pronto. Abajo les dejo las indicaciones a los que quieran adquirir mi libro. Lo que pienses, cosecharás. Les va a gustar. Un abrazo. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.